La candidatura de María Haddad Castillo por la silla en Otón Pompeyo Blanco, por más que intenta, no logra levantar. Es más, se podría decir que va en pique. Y es que la PRIista y el grupo de mujeres que mantienen secuestrado al PRI en Quintana Roo, no le están saliendo las cosas bien. En menos de un mes pasó de estar en el segundo sitio en la preferencia de la gente a caer hasta el último sitio según las encuestas. Esto aunado a que su partido se quedó huérfano, las irreverencias de algunos miembros del tricolor y en buena medida al hastío que tienen los chetumaleños hacia el PRI. Haddad Castillo aún podría repuntar un poco, tal vez, si dejara de lado su gran ego y su egoísta manera de pensar, aunque lo veo difícil. Aún le quedan 5 semanas de campaña, pero dudo que adopte una postura de humildad para sumar liderazgos que tanta falta le hace.